Tormenta tropical Hidalia amenaza Quintana Roo y Yucatán podría convertirse en huracán. La depresión tropical 10 se convirtió este domingo en la tormenta Hidalia, entre las costas de la península de Yucatán en México y el extremo occidental de Cuba, y se dirige hacia el norte, concretamente hacia la costa oeste de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De acuerdo con el observatorio, un avión caso huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó que la tormenta Hidalia tendría vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas mayores. En un boletín especial, el centro de Hidalia fue localizado a 80 millas, unos 135 kilómetros al este-sureste de Cozumel, mientras se desplazaba hacia el Golfo de México a 2 millas por hora. Este sistema se convertiría en huracán sobre el este del Golfo de México en un par de días. Un aviso de tormenta tropical está en efecto para la península de Yucatán, desde Tulum hasta Río Lagartos, incluyendo Cozumel. Como ese mismo aviso se encuentra ahora vigente para la provincia cubana de Pinar del Río. Se esperan lluvias con acumulados de entre 2 y 4 pulgadas, 5 y 12 centímetros o más en proporciones del este de Yucatán, mientras en el oeste de Cuba podrían alcanzar las 10 pulgadas, 25 centímetros, y conducir a inundaciones urbanas repentinas y deslizamiento de la tierra. También en estas dimensiones se esperan lluvias en los próximos días en la costa oeste de Florida y el sur de Georgia, Estados Unidos. El gobernador de Florida declaró este sábado el estado de emergencia para 33 de los 67 condados del estado que podrían verse afectados con la llegada la próxima semana de este sistema que podría afectar la costa del Golfo de México. De acuerdo con el gobernador, los floridanos deben tener un plan y un kit de suministros abastecido y seguir las actualizaciones de la División del Manejo de Emergencias del Estado. Mientras tanto, el huracán Franklin se prevé que escale las próximas horas a un huracán mayor mientras se aproxima a las Bermudas. Esta mañana, el centro de Franklin fue localizado a unas 27 millas al noreste de la isla Gran Turcos y a 575 millas al sur-suroeste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora. Por el momento, no hay vigilancia ni avisos costeros en efecto, aunque las Bermudas deben monitorear el progreso de este sistema. Franklin se convirtió en un huracán este sábado en aguas abiertas del Atlántico, tras pasar como tormentas por República Dominicana, donde sus fuertes lluvias y vientos dejaron 683 viviendas afectadas, tres de forma parcial y otras tantas quedaron destruidas. Y 3.415 personas tuvieron que ser desplazadas a zona segura. En la actual temporada de huracanes, en la cuenca Atlántica, se han formado nueve sistemas con nombre Arlen, Brett, Cindy, Don, que se convirtió en un huracán, Gerd, Emily, Franklin, Harold y ahora Idalia. Hola, muy buen día. Les informamos que esta mañana, la depresión tropical 10, que se localiza frente a la costa del estado de Quintana Roo, se intensificó rápidamente a la tormenta tropical Idalia. Esto debido a que alcanzó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora. La tormenta tropical se localiza a 135 kilómetros al este sureste de Cozumel y a 175 kilómetros al este de Tulum, en el estado de Quintana Roo, y se está desplazando hacia el este a 4 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas, la tormenta tropical Idalia comience a moverse hacia el norte. Durante este día estará ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales, esto en los estados precisamente de la península de Yucatán. Además, en las costas de Yucatán y de Quintana Roo, se espera oleaje de 2 a 4 metros de altura, vientos que puedan alcanzar los 70 a 90 kilómetros por hora y además la formación de trombas marinas. Les informó Olivia González que tengan un excelente día.